Hola, hola, bellas amigas, bienvenidas a mi canal una vez más. Si eres nueva, yo soy Damaris, mucho gusto, gracias por que estás conmigo. Si te gustan mis videos, te invito a que te suscribas, ¿verdad? Y a que vayas a ver mis otros videitos. Si me sigues desde siempre, muchísimas gracias, corazón, nuevamente. Y aquí estamos con un nuevo video, ¿verdad? Y siempre digo verdad, y siempre, así que... Pero así, no sé, así crecí con esa costumbre, aunque estudie y esa costumbre no se me ha quitado. Entonces, el día de hoy lo que traigo es una reseña, un review, pero más es una primera impresión de este... Y resumen de este... Se llama L.Grow Pro Concealer. Y también dice HD High Definition Concealer. Que significa que es un corrector de alta definición. No les voy a mostrar todos los colores ni nada de eso. Este... La verdad es que yo compré solo este para probarlo. Este es el Medium Honey. Ah, no. Medium Beige. Ay, no. Es que... Es que el Medium Honey es ojo que tengo aquí. Este... Entonces, este lo encargué. Muy rapidito lo encargué aquí. Yo vivo en Estados Unidos. Esto lo compré en Amazon. Me costó 5 dólares. Está alrededor de 2 dólares. Si lo compras localmente, porque lo venden en cualquier farmacia. Pero da la casualidad que yo vivo en un estado, no sé, lugar donde yo vivo a mis alrededores. Entonces, no encuentro este corrector. Ninguno de estos. Donde yo puedo encontrar... Aquí tengo Walgreens. Tengo Walmarts. Tengo muchas tienditas así. Pero no. Y cuando voy como a una hora y media de aquí. Este... A otro lugar. Está agotado todo. Nunca lo encuentro estos productos. Entonces, dije yo... Ay, no. Ya lo voy a encargar para probarlo por internet. Lo compré por Amazon. Como lo había dicho antes. Y... Dije yo... Lo compré adivinando así el color. Digamos. Porque no, no sabía qué color era. Dije yo. A ver qué tonalidad tiene. Y bueno. Es un... Ay, no es un problema. Es uno saber tonalidades. Este... Porque recuerda que color es una cosa y tonalidad es otra. ¿Verdad? Entonces, si quieres saber acerca de tonalidad. Y eso de correctores. Voy a dejarte el enlace a un video que tengo especialmente explicándote de eso. En la caja de información. Para que conozcas acerca de color y tonalidad. ¿Ok? Y también quiero decirte que... Yo me maquillé... Este... Desde las... Este corrector yo me lo apliqué a las... Exactamente como a las 10, 10, 15 de la mañana. Y son ahorita exactamente las 3. Casi las 3 de la tarde. ¿Verdad? Ahora tengo mi reloj que me lo veo bien. Entonces, debo decirte que la verdad. Yo creo que a este color yo le atiné. Es mi color casi perfecto para mis ojeras. ¿Ok? Yo estoy dando la primera impresión de este corrector. Como cubriente de ojeras. ¿Ok? Yo no ilumino... Vamos a iluminar a la vez con el corrector. No, 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 no. Primero hay que cubrir esas ojeras de mapache. Porque si no... Nos vamos a mirar peores. Y bueno... Para decirte que mi recomendación es que... Si vas a comprarlo por internet. Tienes que tener muchísimo cuidado. Porque... No lo puedes ver. Inclusive cuando tú compras en la farmacia. O en algún lugar. Un producto por ejemplo este. Que viene bien sellado. Y tú lo ves en la tienda. No... Este... El plastiquito no deja ver bien. O el empaque donde venga. No deja ver bien el color. Como vienes hasta que tú lo puedes. Pero en algunos lugares. Tú... Tú lo que puedes hacer. O que yo te recomiendo. Si lo vas a comprar local. Es ir a la caja registradora. O... Servicio al cliente. Y preguntarle. Oye. Si no me queda este color. Si no es de mi color. Puedo cambiarlo. Porque en algunos lugares lo cambian. Por ejemplo aquí en mi Walmart. Me cambian todo cosmético. Así. Este... Digamos bases líquidas. Digamos polvos. Si te los cambian. Los regreses. No los vas a llevar. Obvio. Que a la mitad del bote. ¿Verdad? Porque van a decir. Ya lo usaste todo. Es... Y... Quiero decirte que el corrector. Viene en varios colores. Y también colores muy muy oscuritos. Para mis muñecas. Con piel oscurita. Inclusive puedes... Este... Utilizar. Hay unos muy oscuros. Que los puedes utilizar. Como contorno líquido. O aplicado. O contorno líquido. ¿Ok? Así que sin más preámbulos. Vamos con el tutorial. Slash. O... O vamos a darles la primera impresión. ¿Ok? Y bueno chicas. Aquí estoy yo. Sin nada de maquillaje en mi rostro. Solo con mi crema hidratante. Y mi crema para mis ojitos. Pero de ahí no tengo nada. Aquí está el corrector. Así que. Este es el protagonista del video. Y lo agito muy bien. Es nuevo. Cada vez que uso un producto. Pues hay que agitarlo muy bien. Porque. Para que se mezcle. ¿Verdad? Y no nos... Este... Salga diferente el producto. Y aquí yo estoy procurando. De. Aplicar un poquito nada más. Para ver que tal es la cobertura. Y... No aplique tanto. Aplique poquito. Con mi brochita. Vamos a difuminar muy bien. Y como se darán cuenta. Este... Tiene muy muy buena cobertura. Diría yo. Cobertura. Media. Completa. ¿Por qué media? Porque yo aplique un poquito nada más aquí. Para ver que tal era la cobertura. Pero si. La verdad que si. Tiene cobertura completa. Ok. Y lo difuminamos muy muy bien. Ok. Ahorita te voy a mostrar. Para que tú veas la diferencia. Este uno aquí. Puedes notar. Creo yo. Este es el donde me aplique el corrector. Y el otro ojito. Donde no tengo aplicadito. Nada. Nada. Completamente nada. Y si puedes ver como. Este... Se tapó un poco mi ojera. O para mi lo tocó completamente. Este... Así que. Si pasó la prueba. Super recomendado. Y aquí me vine yo. A la luz de mi ventana. Donde entra demasiada claridad. Para que puedas ver igual. Que si se nota la diferencia. Solo está. Este aplicado un poquito de corrector. Y la cobertura fue completa. Y aquí estoy aplicando otro poquitito más. Para ver que tal. Nuevamente. Esa cobertura. Y a ver como. Este... El corrector. Si se... Si se... Hace así muchos pliegues fácilmente. Y déjenme decirles que no. No se hacen los pliegues fácilmente. O porque. Yo tengo esa línea de expresión. Lo apliqué. Un poco mis rojeces. Que tengo por debajito de mi nariz. Y en esa área. Y las cubrió completamente. Aquí estoy aplicando ya. Normalmente en el otro ojo. Aquí ya me estoy aplicando mi base líquida. Que tengo un video ya. Específico en como la aplico. Y... En los videos de listate conmigo igual. Voy a sellar el corrector. Con este polvo translúcido. Que es de E.L.F. Que no tiene color. Ok. Se desaparece. Pero te sella muy bien. Es mi favorito. En todo tiempo casi. Lo utilizo para sellar esta área. Aclaración. El corrector va a cubrir ojeras. Pero no va a quitar esas líneas de expresión. Eso vamos a tener que cuidarnos nosotros. Y con unas cremitas. Entonces en resumen con el corrector. Si. Si me encanta el corrector. Me encantó. Me gustó la verdad. Este. Creo que. Si. Compraría los demás correctores. Con mucho gusto los compro. Porque está. Muy muy económico. La verdad. Este. Yo lo recomiendo muchísimo. Este. Eso sí. Vamos a tratar de escoger el que sea nuestro color. Miro para allá. Porque aquí tengo mi espejo. Y como puedes ver. Este. Todavía. Digamos que yo el corrector lo ando intacto. ¿Verdad? Porque no maquillo. No me retocaba maquillaje. Si me retocé el labial. Porque. Pues. De almorzar. De regresar. Entonces. Así quedó mi primera impresión. Que me encanta. La verdad. Te lo recomiendo. Para hacer la primera impresión. Si. Si. Lo recomiendo. ¿Verdad? Mas. No es un. Un review completo. Una primera impresión. Se me pida. Muchísimas gracias. Dale like al videíto. Compártelo. Si te gustó mi primera impresión. Recuerda. Suscribirte. Si me lo has hecho. Tengo mis redes sociales. De la gran información. Y. Muchísimas gracias. Nuevamente. Se me pidan. Un besote. Y bendiciones. Chau. Chau.